Continúan las tareas de rescate en el norte de Filipinas. Las inundaciones y los aludes de tierra han dejado una veintena de muertos y se mantiene la alerta ante el anuncio de nuevas lluvias. Las intensas precipitaciones que no han cesado desde el lunes han dejado colapsada la capital, Manila, con barriadas enteras sumergidas bajo el agua y el lodo. Entre las víctimas mortales hay nueve miembros de una misma familia que fallecieron sepultados por una luz. Unas 33.000 personas han tenido que dejar sus hogares por las inundaciones y los desprendimientos de tierra. Aunque según las previsiones meteorológicas las lluvias no cesarán de caer de manera intensa hasta el jueves, el gobierno de Manila ya ha anunciado la reapertura de gran parte de los colegios y oficinas cerrados a causa de las riadas. Entre 15 y 20 tifones alcanzan Filipinas cada año durante la estación lluviosa que por lo general comienza en mayo y concluye en noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!